Ah, creo que ya, vale, un segundo, que verifique, verifique, ahí estamos grabando y en directo, hola y bienvenidos fans del Vgame Solitor, estamos aquí en Ender Ring, no se que episodio es, en no se cuantos, bueno ahí hay una rata perro y hay un perro rata, en este sitio todo da como mucho asco, hostia esta es la movida esta, vale no pasa nada porque tengo un arco, entonces espera, como hago para ver ese es el hiperpoder este, no, pero yo quería a esta, porque en teoría si le das ahí, revienta esto, verdad no parece que haya reventado fuck como forma eso a mi esto me trae sentido cero, porque el pavo este esta aqui hostia va, nada, nada, nada hay que ser de espalda, si no, no, no hay tu tía pero bueno es en realidad fue facilísimo el bicho este a ver bueno es suficiente para que se pongan nerviosos y quieran venir a por mi hostia que llevo un martirio de guerra cuidado eh ah, 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 que dices bendito como mira, estan quemando perro ratas de estos había aquí una gracia, no, si el lore es que entiendo que la infestación, osea ya nos dijeron en algún momento que la infestación de malenia fue la que la que llegó a este sitio esto es solo para traerlo entonces malenia infestó este sitio y y ahora claro, ahora estan lidiando con con tanta movida ven aqui por favor estas lejos que dices ah, esta es una esto es una un arte de guerra esta oculto a ver, por favor ah, si que se puede ve como se puede los carros estos son una chaval dan miedo pero son son una son una mierda ah toma ah me ha hecho lo mismo saeta saeta he juramentado saeta vale y a lo mejor puedo ir por la espalda de estos no, no, no vale, vale, vale solo podéis venir por un sitio ah eso es injusto no puedes hacer eso estas en Kali esto me va a pasar desde dos putos que enemigos si, si ya he llegado a Kali y ya tocaba pero bueno y eso porque caen flechas de gravedad que movida que movida no ah pero que que van a que dan a todos lados pero y eso es ese es ese desgraciado me estás tirando flechas de gravedad quédate quieto quédate quieto no, verdad ni de coña has sido tú no, no ha sido él no vamos, no creo estos dos hablarán de sus cosas en plan tendrán cosas, ¿no? de las que hablar tendrán sus mujeres sus ah te vas a quemar eso te iba a decir estaba esperando que me recuperaran hosti un puto huevo de perrotas de estos, eh quien quien me ha tirado quien me ha tirado flechas de gravedad habrá sido alguien de aquí aquel míralo que de becerro hostia que cabrona ni se te ocurra tocar la trompeta he sido ejecutado brutalmente ostras no es una zona a ver puedes pasar muy rápido pero yo que sé creo que voy a pasar muy rápido podemos intentar pillar esto a ver dónde está esto pues solté siempre hacia el mismo camino o no ¡ah! no, 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 no ¡ah! pero te puedo traer aquí a por él chicos no ignoradme a mí luchar contra el perro rata ¡ah! ¡zeta grande explosiva! vamos perro rata a mí ¡ah! ¡qué bien! ¡ah! 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 pues hace ostras perro rata tú se murió se murió pero me los ha dejado me los ha dejado punto de caramelo tú ¿me traigo otro? puedo traerme perro ratas ostras el el trucazo traerse perro ratas ¡mira! ah, vale esos ya se están pegando no, no pero tengo más un montón de perro rata ¡tú! perro rata ostras estás a punto de morir me has dado pena pero hay otro ¡perro rata! ven aquí a ti no te mato ¡ah! ven aquí ven aquí ven aquí ven, ven, ven ven aquí sígueme perro rata hostia se los ha cargado hostia se los ha cargado ¡oh! ¡ah! no ¡ataca! ha venido, eh está ahí no ha venido creo ¡ah! joder traerse un perro rata el mejor truco mira, se está quemando muy lentamente mía lo se va a acabar quemando dentro de un puto huevo pero se va a acabar quemando le he dado no, ¿verdad? ¡hostia! ¡ah! oh, jolín no parece que por aquí pueda llegar hasta allá tengo que matar al aquel se ha muerto se ha quemado se ha quemado tengo que matar al no, no se ha quemado está allí creo mira, está allí ahí sigue el carricoche creo que no es como los otros souls aquí más a distancia haces daño aunque ves mmm lo tengo que intentar ah, no está ¿o es aquel? no, aquel parece otro creo que es un caballero ah, no, es el del arco míralo sí, sí, sí es él qué hijo de puta pero a la patrulla sí, le doy pero no le hago ni mierda a no ser que use flechas de santa trina que causan acumulación de sueño yo quiero ese hechizo si le hago acumulación de sueño se duerme duérmete pero loco no, no se ha dormido ni un poquito vamos a ir a la vía a la vía drástica que me quemo uff madre mía como he esquivado esos la vía drástica consiste en pasar ajá hostia oh oh unexpected no esperaba que fuera poderoso de cerca no ni se te ocurra está borracho no ah te lo comiste ah uh uh arco grande tiene que ser un arte de guerra entonces mira con hueco de arte de guerra eh pero ha estado chulo he sobrevivido sorpresivamente caos es que no esperaba que encima el tío fuera fuera un cabrón de cerca ahora vamos a ir limpiando hostia vale eh ¿puedo crear flechas? no no porque me faltan huesitos tío hace mucho que no mato bichos o sea que no mato animalitos y como no mato animalitos pues no tengo huesitos así que tendré que ponerme a cazar está todo de marica mmm oh ajá hostia eh cuidado qué pena no poder hacer el ¿cómo se llama? el mikiri hostias esto no si entonces o sea a ver un momento esto es importante cuadrillas de fuego pero aquí yo tengo la ocasión de hacerlo a ver cabrón es que será que entre dentro la flecha ¿no? ahí ahí venga a ver ni mierda o será en la orejita pues sí pues sí ahí te he metido ahí una flecha ahí en medio no funciona me ha mentido ¿no? yo podría haberlo metido aunque fuese como arte de guerra escudo pero esto me han mentido ¿no? quiero decir no está ocurriendo nada a no ser que pueda tirar una bomba ahí espera que aún me caigo no tengo ni idea si es que lo hice en un papel pero no parece que esté pasando nada así que vamos a suponer que no y ya está o sea se supone que sí pero que no lo estoy haciendo bien ¡hostias! de estos había en dichos de estos había en el castillo de Godric pero no maté ni uno o sea huí de todos piedra caliente bueno intentemos postergar mi bajada hasta ahí abajo todo lo que pueda no me has visto no me has visto ¡ah! no un hiper cabrón fuch fuch, fuch, fuch ¿se va a quedar ahí? ah no me han visto me han visto ¡ah! no 22.000 almas 22.000 almas por cierto porque no me ha dado por volver 22.000 almas uf dime que al menos han aparecido arriba o sea hay una estatua de marica aquí al lado por suerte pero yo que sé oh que me caigo 22.000 son casi dos niveles yo ahí lo dejo con unas poquitas más son casi dos niveles es que estos dan un montón de almas están ahí arriba vale a ver ¿cómo hacemos esto? porque son tres o sea son tres dos normalitos y uno muy cabrón pero no es que este me está mirando vale no me han visto los otros al menos ahora hay uno que me da la espalda y mi buen amigo ah no ha venido mi buen amigo aún entonces me puedo deshacer de este oye abusador calla me tiene más rango no esperaba ese arte de arma tiene mi misma la misma armadura que llevo yo pero en rojo yo llevo la yo llevo la de Godric que es la de verde es el mismo diseño de señor o sea hostia ¿sigue vivo? no te imaginas el error que he cometido quedándome ahí podría haberme caído ya fuerte Gael un momento Gael Mientras el otro no me no me vea ¿qué haces? ¿qué haces? tirándome una granada el que haga es el boss este fuerte nuestro Gael pero copiado tal cual o sea copia y pega del Darsus 3 y luego un lore que ni Bativilla puede puede discernir a ver necesito pillar mis almas luego ya luego ya lo que quieras oh a que te tiro hostia un puto banquito tío ha subido su ataque ¡no! no voy a conseguir sacar estas 23.000 de aquí es que no puedo contra este desgraciado no voy a conseguir lo tengo que intentar hacer un lío de Montepío o algo con este basta que me asome un poco ¿no? si me asomo viene ¿o de verdad quieres que te tire algo ¿en serio? ¡hostia! ¡no! ¡no! te voy a ir corriendo pillar las almas y volver volver pasar por el palo intentar saltar e ir quitándome los uno a uno vámonos las he pillado las he pillado las he pillado todo mi plan todo mi plan hecho hecho traste uf madre mía hola todo mi plan al traste porque porque son unos desgraciados no vale algún día me va a caer es que me va a caer me va a caer aquí y voy a perder todas las almas las runas las runas son runas no almas o peor me mata este en alguna de esas este me hace me hace el quiebro no porque no quita suficiente pero ese combo te lo hace un soldado y se acabó ah mira están en la escalera perfecto entiendo que aquel sale cuando sale cuando yo entro entonces como ahora no he entrado sale grande digo como ahora no he entrado no debería no debería venir ves entonces es cuando ahora salgo yo se la clavo a este y entonces sale el otro y por eso el otro me ve es que se echa para atrás no me deja pillarle la espalda el arte el arte el arte el arte el arte de guerra como lo hago no es un tío complicado pero joder me mata de dos toques y no hay magia que valga o sea es un caballero uno para uno si que te está si que te está atragantando este tío si no sé bien por qué tampoco parece no sé no es que digas he matado ya uno ya a ver he matado uno pero la otra vez tenía espada este es que tiene lanza y se me joder se me atraganta un poco más oh oh intento traérmelo por aquí o algo en plan no sé hostia que injusto ven aquí ven aquí vas a jugar ah se ha ido ajá pues está te va a pillar la espalda no es el duelo más honorable que he tenido en mi vida hostia que vuelve oh el arte cuidado con el arte es que tiene mucho rango joder no sé cómo darle tío qué dices no sé pillarle la espalda se acabó no puedo matar a este señor de verdad que no puedo no sé cómo matarle no sé cómo matar a este tío o sea hace lo que quiere conmigo con la lanza un parry cabrón hacérmelo a parry o rodando por la lanza en vez de por el escudo es que me o sea en cuanto hace un ataque echa un salto hacia atrás y se coloca con el se coloca con el con el escudo por delante es que no como que no se puede no le pillo la espalda nunca estoy pensando la manera de guarrearlo con magia o algo así pero es que no tampoco veo cómo hacerlo del todo creo que le ha cagado sí porque ya ha venido pues voy ya ah no me pongas un mensaje justo delante por favor intentaré darte a la pasarela no 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 voy a voy a voy a guarrear por aquí él no sube él no sube oh sí que ha subido sí sí bájame no sé dónde me va a llevar esto pero siempre será mejor que aquí ¿dónde estoy? ah bien puto lejos ah no no esto creo que esto ha sido una mala idea porque esto es una idea malísima porque ahora no tengo porque no hay una hoguera aquí no hay no hay una alma o sea no hay una gracia esto ha sido una idea es una pota esto ha sido una idea malísima que movida acaba ¿qué? no te figuras lo mala que ha sido esta idea en realidad vámonos 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 o sea lo que tú quieras vámonos de aquí ¿dónde estaba yo? aquí paraje al norte del fuerte Gael no ahora subo para arriba o sea subo dos niveles subo para arriba y vuelvo a engancharme a la a la marica dos niveles 1.200 ¿esta? ¿es de 1.200? sí justo pero eso no quita que a este tío lo tengo que matar o sea que al final ya ves tú mira ya está allí ahora están gravedades paso del tío de la gravedad el fije de marica y nos vamos para adentro ya sin almas ya no o sea ya sin runes ya no tengo nada que perder no esperaba que me siguiera disparando la he cagado me va a seguir disparando de hecho han alertado a medio castillo ahora que lo veo me duele a potra en realidad o sea 100% estaba muerto ya vale si no me meto el otro no el otro no sale y si pillo el cofre este y paso de estos pues aquí no hay nada más es que ya quiero matarlo tío aunque sea por dios es que dos golpes y ya es que dos golpes y ya nada estoy perdiendo mucho tiempo aquí me voy a me voy a ir a otra cosa no hay una manera de funir a este con meteoritos me voy a ir para abajo y a ver que hay por aquí abajo aparte de de mi señor monleón no sé no te bloque no te quedes hostia cuánto le quito aparte de nada oh oh ¡Ah! No esperaba un cabezazo No esperaba dos cabezazos ¡Ah! ¡Uh! Vale Iza de guerra, garra de león ¿Puedo abrir aquí? No, ¿verdad? A ver, corre único Buena esa, sí, sí Ahí he estado, ahí he estado, ahí he estado fresco Eh, vale Solo hacía falta pasar del tonto lava este Es que lo bueno, mucho de lo bueno que tiene este juego De verdad es que si en algún momento te cansas de algo Haz otra cosa O sea Ponte, busca otro sitio Cambia otro plan Si estás mucho tiempo intentando lo mismo Yo había una de esta que en la fortaleza de Godric Había dos zonas que eran muy complicadas Y lo que hacía era ir alternándolas Me muero, voy por aquí Me muero, voy por aquí Me muero, voy por aquí Y va cambiando Y así yo que sé, al menos no te... No, no quería hacer eso, pero vale No, no quería hacerlo una segunda vez Pero... Se entiende el punto La fortaleza esta no tiene nada más Catar ¿Esto es un arma? ¿Qué coño es esto? ¿Un puño? Puño Tajo, perforante Daba importación con una empuñadera singular La hoja puede blandirse como si una extensión de puño te se tragase En bestia emparadora Vale Solo me queda De esta zona Porque aquí no hay nada más, ¿no? De esta zona solo me queda El... Es que este fuerte es una mierda en realidad No, no sé Solo me queda el cofrecito que hay ahí arriba Y abrir esta puerta Que me da igual ¿Por qué? ¿Por qué este sitio está tan protegido? Si no tiene nada Aquí no te puedes subir, ¿no? Porque parece que para llegar por ahí Tiene que ser por aquí Porque si no Ah, o saltando desde ahí arriba Bueno Voy a enfrentarme al... Al gendarme este Sin... Y ahí están estos Y abajo hay algo O sea que... ¿Puedo? Ah, no, no, no Ahí, ahí te corta Sin estos, ¿eh? Me tengo que enfrentar al gendarme este Sin estos Ah, ¿no vienes? Pero bueno, cabrón Ah, vale Que mataba a tu león Pensaba que iba a caer Va a saltar Cabello, soldado de Radan O sea, Yelmo Yelmo que llevan los soldados Luchan en el bando De los generales Radan Subiceres tiene señal De la imagen de los colmillos De un león Permite dudar eso Pero vale Vale, tengo una idea ¿Y si me subo? Ah, espera, no Que no tengo el parry puesto Es que paso de ti Es que no te puedo hacer nada ¿Vienes o qué? ¿Esto lo cruzas o no lo cruzas? No sé si esto lo cruza, ¿eh? ¿Cómo está el pathfinding De este enemigo? Toma No, creo que no Creo que se queda ahí ¿Y si me escondo? ¿Qué pasa? Estoy escondido Se vuelve Nada, no es suficiente ¡Ah! Vaya Parece que alguien Ha cometido un error Es una risa de malvado Fedeo festival de la guerra Honra al general Radan Con la gloria de un guerrero Está en tus manos No, señor Herren Riqui de azote de las estrellas No me gustaría que este tío viniera Aumenta la fuerza Y ya está Sencillo Un talismán con una escena En un relato heroico grabado Aumenta la fuerza El era más poderoso Semidiosos Enfrentó sobre las estrellas fugaces Y de esta manera las venció Sellando Sellando con su conquista El propio destino de las estrellas Le llaman así, ¿no? Era Radan De Star Conquerer O sea que Te vía con el Conquistador de las estrellas Oye, ¿cómo? Esto se puede romper Así Ese es Radan ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sé que estás aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Ahora tengo mucho miedo ¿Dónde está? Esto es como perder de vista Una araña ¿Dónde está? No está ¿Se me ha metido ahí dentro? ¿A chilear? Se me ha metido ahí dentro De chile Vale Oh Camino por ahí Z Vale Y esto para abrir la puerta Ya está Pero entonces aquí No hay nada más O sea Fuerte Gael No tiene nada más Me puedo Me puedo marchar Mira, como total No tengo No tengo casi almas Que perder Vamos a intentarlo Una última vez ¿Estás aquí? Mira, sí Hostia, está triste Mira, lo está triste Estaba triste Estaba triste Tío Pobrecito Me ha dado como mucha pena Lo del fuerte Ese salte en el por Ya, no, sí Ya Si eso será lo interesante A ver, amigo Creo que vamos a tener un problema Baja aquí, hombre Baja aquí Porque cuando bajes Voy a tener unos segundos Para ponerme a tu espalda Ah Ah no Que no tengo parry Se me olvida Venga Esto lo solucionamos Aquí y ahora Ah Ahora Te moriste Ah ¿Quién gana? Yo gano Vamos al teleport Porque igual es eso No tengo mucho que perder Que tengo Que cuatro mil almas No son nada ya Vamos al teleport Y vamos a ver Que hay por ahí Pero vaya Que no tengo yo Mucha fe en O sea Parece una zona Como avanzadísima De hecho Rollo Parece el El castillo final ¿No? Parece el castillo De Radan Esto es Esto es lo típico De que Si vas a hacer El speedrun Te vienes aquí Haces esto Y ya está Me parece buena idea Me parece guay ¿No? En plan Si sabes dónde está Para hacer el speedrun Te vienes aquí Y tiras No hay nada aquí ¿No? No hay media vuelta atrás Más adelante Bueno A ver A ver Que hay Si Habíamos una torre Que también había Un teleport Random Pues sí, sí Son 100% Un montón de caballeros Mira Uno de estos Hombre Mi buen amigo El de la lanza Lanza ardiendo No No ¿Cómo ha pasado esto? No, 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 no Estoy bien Estoy bien Estoy bien Todo ha ido bien Estoy asaltando el campamento El objetivo De las piquetas Apuntando para arriba No es Que no haga esto Es saltar por encima Oye Está viniendo algo ¿Verdad? No 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 me lo esperaba No Buah, chaval Todos los semidioses Tienen como un montón de ogros De estos Vale, bueno Se acabó Vamos a Ir a otro lado Porque en el fuerte Gael Este no hay nada más Permiso Vamos a Mira, hay que pillar esto Vamos a Volver a traer la rata Por aquí Aquí hay rata Ahí, ahí Dale todo Mira que vienen todas ¡Ah! Este viene a por mí Este no se ha enterado Que sus amigos han muerto Ejecutados Por perronratas ¡Uf! Pero a por mí No Mataos entre vosotros Pero a por mí ¡No! ¡Ah! No te imaginas Lo complicado Que es esto ¡Oh! No puede ser Lo ha matado él No puede ser ¡Qué grande! No puede ser Lo ha matado él ¡Ja, ja! Te tengo Me tenías que ir Adiós al Coriza Ojalá poder jugar yo Todo llegará No te preocupes Todo llegará Vale Estas son las ruinitas Que veíamos desde arriba Sabía que no le quedaba nada Hueso grande Bestia No, pero yo quiero Hueso pequeño Eh... Te habrá que dar un voltio Vale Ahí está eso Habrá que ver esa ceniza Pero todo lo que es fuego Tiene pinta de milagro Esa ceniza que escala con fe No con magia Vale ¡Hostia! Sí que hay ¡Hostia! No voy a llegar hasta él ¿Verdad? No O sí Aléjate un poco Que no te vea aquel O sea que no nos vea aquel pegándonos A ver Si consigo hacer que este No me vea No me vea Voy a intentar llegar Ah No pasa nada Me ha visto aquel Solo Uy, me ha dejado de ver Estoy aquí Hola Si te ataco Vas a llamar a tus compañeros No quiero atacarte Ven tú Hostia Escudo el atón Es que en cuanto En cuanto tal Este me va a ver Entonces ¿Qué haces? Soy un duelista Pero no honorable Del todo Sotogo Te subes el ataque Perro ¡Ah! Ni había visto Que aquí había una caída Fíjate tú F Aquella torre No la hemos visto ¿Verdad? Que hay mil sitios A los que no hemos ido ¿Cuánto de distancia Me van a seguir? No creo que mucha ¿Cuánto de distancia Me van a seguir? hostia, ya se hemos alertado a la tropa que guarro, no te deja piarle la espalda a este que se sube el ataque, tío a tu casa jugo durmiente esto es un un ítem de creación, nada más mira, por ahí se va la torre parece, ¿no? claro, pero yo quiero ir realmente en algún momento de este camino me separé del camino principal así que vamos a echar un poco la vuelta ¿dónde es que coño está la torre esta? aquí, ¿no? aquí ¿y el telescopio? ahí ah, hola ¿quieres ver mis dedos? claro que sí ah, Dios El corazón a putrefacción es Malenia, ¿no? Pues Malenia estaba como... Podría O sea, están aquí los dos grandes Malenia y Radan En este sur, en Kaelid Muy cerca, ¿no? Esos dos no se murieron juntos O algo así Más perrorratas Permiso ¡Hostia! Venid, venid, venid Que aquí parece que hay amigos Problemas de Kaelid No me jodas Han tardado, ¿eh? Joder No me jodas He comentado ya el Puto asco que me dan Cuando un boss son dos enemigos Que hemos visto antes, pero dos ¿Has visto el tamaño de este sitio? Paso de venir aquí Este sitio es ridículamente pequeño Paso de entrar aquí Hasta ver de todo saber cuándo Paso de entrar aquí Voy a hacer un pipí Que me estoy mirando un montón Paso de venir aquí O sea, no me parece justo No me parece un combate que quiero hacer En absoluto Paso No me parece No me parece No me parece que quiero hacer un poco más ¡Suscríbete al canal! ¡No veis! ¡Me niego! ¡Me niego rotundísimamente! ¡Ah, Dios! O sea, Malenia está aquí. Hostia, es grande este sitio, tío. Es que no me jodas. Dos calabazas desastres, tío. Está aquí al lado, al menos. Esto es gente. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Se me apagó el mando. Estoy muerto. Bueno, muerto no, pero... ¡Oh! ¿Cómo están las fiestas? Espera, perdón. Hay algo que tengo que hacer primero. Me voy a ver que te podías subir a esta movida. ¡Uh! Eh, otra gracia. Joder, hay un montón de gracias. Perdón. ¡Oye, por favor! ¡Por favor! ¡Oh! Nada, es que no merece la pena. ¡Oye, por favor! ¿Cuántos sois? ¡Ah, no! ¡Ah, no! Es que no los voy a matar, tío. O sea, me van a destrozar. El problema es que... ¿Sabes cuál es el problema? Que no les puedes... apuntar tampoco. Porque cuando les fijas, les fijas a la... a la cabeza. Lo cual tiene un total de cero sentido. Porque no deberías fijarles a la cabeza. Se supone que eres inteligente. No deberías fijarles en un lugar donde sabes que... que no les vas a hacer nada. Pero cuando les fijas, les fijas a la cabeza. Entonces... Tampoco sirve fijarles y hacer lo que estaba haciendo, ¿no? De pegar hechicitos y tal. Es que... Es que, tío, cuando pone a estos enemigos... No es un boss. Es... Es una complicación absurda. Que no mola, además. Me muero. Me han flambeado. ¿Cómo ve esta gente? ¿Qué es lo que ven? Vale, un momento. Que mire... Eh... Tenizas de guerra. Igneo, sagrado. Y esta no escala con nada. Solo... Solo... O sea, solo las mágicas escalan con magia. Y es que mágicas solo tengo una. La que compré. Que es un poco el rollo. Que no me han dado cenizas mágicas en ningún otro punto del juego. ¿Dónde está esto? Aquí no. Aquí. Bueno, espera. Que aquí había 10.000 almas. Yo que sé. ¡Ah! Tate, 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 tate. Que todas las voy a perder aquí dentro. Pero yo que sé. ¿Cómo es? ¿Cómo hago esto? Es que no. Es que son dos patrones de ataque... Muy... Grandes. Y esto... Y esto 100% no lo puedes hacer. Como me chité a los... A los callitas. A los callitas. A los guardianes perro estos. Esto no lo puedo hacer aquí. Porque los guardianes perro lo que hacía era esconderme. O sea... Apartarme porque había espacio. Y matarlo así. Pero a estos no. Aquí es que no hay espacio. Es que... No sé. Bueno. Voy a ignorar esas 10.000 almas. Me voy a alargar de aquí. Voy a poner aquí un marcador. Como que hay un boss. Que haremos dentro de... 12 años. Si hace falta. Porque... Joder. Eh... No tengo ni idea de dónde ir. Bueno. Todo momento ven. Ven aquí perro rata. Ah. Vale. Que ya habéis consumido este sitio. Yo pensaba que venía aquí a... ¡Ah! Ah, que es un cuervo de estos. Ah, y no he fijado de marido aquí. Pero en este sitio no hay nada, ¿no? No... No parece haber... Nada. Gira. Oh, llama. Eso es un milagro, ¿verdad? Sí. Ah... Aquí estaba el mega árbol. Ahí está el gran copazo. ¡Oh! ¡Cabeza! Aquí está todo esto. Que se va desde otro lado. Y aquí ya están las ratas estas. Literalmente es... Es... Eh... Literalmente es... Es Scooby-Doo. O sea... Es Sagi-Doo en la película de Scooby-Doo. Cuando... Cuando se... Se hace poderoso y se... Y se toma un algo para... Se ha caído. Parece. No. Literalmente, ¿eh? Es... Es eso. Joder. Es que tiene mucha miedo, tío. Pasando, pasando, pasando. Ahí está el Corbyan este. ¡Ah! A ver, ahí está el castillo... Que ya hemos hecho. Aquí están las ruinas. Chungas. Vamos a la torre esta. Yo que sé. Ya un poco por... Ir a algún lado. Joder. O sea, literalmente... Estos son los lobos de la zona. Porque ese es blanco. Es el alfa. ¡Ah! ¿Pueden saltar? A lo mejor no pueden. A lo mejor no pueden. Pues no pueden. ¡Ja, ja, 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 ja! Montedrago. Lecha de Greyol. Va a haber aquí un dragón. Estoy seco. Eh... Vale. Estoy seco. Seco como una pasa. Necio dragón. Renuncia a tu fuerza. Déjame alimentarme de tu corazón. A ver si hay un dragón con un corazón aquí. No puedo. No puedo. A ver. La pregunta es si será dragón-dragón o si será... Dragón-algo. Montedrago. ¡Hostia! Pues ahí está. Este no es boss. Este es simplemente dragón. ¡Oh, que hay dos! Pues está borracho. ¡Oh! ¡Oh! No vuela, eh. Ah, sí que vuela, sí. Sí, sí, sí. Lo que no parece es... Echar fuego. Tiene la misma vida que Argil. ¡Hostia! O sea, haga un toque, vaya. Te lo ha explicado, joder. Llévese. Eh... Llévese. Apareció. Pensaba que era una estatua, un señor. ¿Qué tal, bigotillos? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¡Hola! ¿Cómo te va todo? ¡Hay más ratas de estas! ¡Oh! Tiene ojos rojos, eh. No me parece que esto ha sido una buena idea. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ostras, chaval! Todo te mata... Ya todo me mata de un golpe, eh. Esto es Kaelid. Sí, sí, no. Sí, ya. Ah, mira, un dragón muerto. Está como fosilizado. Bueno. Eh... Paso de la rata del aire. ¡Jolín! ¡Ah! 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 Me ha pegado la cabra Conviven, eh Al menos en armonía Los perros, ratas, lobo gigante Y las cabras Maldita cabra, eh, me ha pegado Vamos a la caja del fondo Y luego ya veremos Solo quería llevarme huesos Que luego los necesito para hacer armas Para hacer flechas ¡Ah! No, por favor Un vendedor Muy tranquilo está esto aquí No necesitar ¿Has visto lo que tienes Allá a la derecha Gracias a ella de algo No me vale para Grava Esto no creo que me valga Frasco ritual Recibite necesario para crear frascos de ritual Este tarro vacío Se repara por sí mismo cuando se rompe Objeto especial de durabilidad En tarro agritado Receptáculo esencial para crear Objetos en vasijas para rituales Los materiales y la magia Asiados en su interior Esperarán sus efectos a lanzar el tarro Días de guerra perdida Esto es para Para recrear cenizas Capas con pinchos Flecha Flecha serpiente Veneno Oh, que guay Mira la armadura del Del guerrero este Puerta Nota que contiene Comerciente nómada Contiene formación sobre una puerta Cueva secreta Lástima no tener Ningún solo Ni una sola alma Si no es una runa Pero Pero Chachi Te pondré una marca Este sitio Es un infierno Asqueroso Por favor Por favor Si me viene mejor Teletransportarme aquí Eh Vamos aquí A ver Es la torre esta Pero que estáis pastoreándolas O que No, no, no No quería No quería No quería No quería Era broma Era broma Era broma Ah Hostia Cuánto había Tiene este, ¿no? Qué cabrón Ni se te ocurra Ajá Ajá Ah, no jodas Este tiene pinta Que me la va a liar Y te parecerá justo Lo peor es que me estaba poniendo El robador cariano Porque sabía que con la espada Me iba a chocar contra el muro Y con el rebanador Al menos haría algo Oye, por favor Eh Basta ya Qué infierno Qué infierno Primero a Radan O primero a A Malenia Yo quiero matar a Malenia O sea, lo que quiero es verla Pero bueno Una cosa implica a otra Venga Ahora no vas a ir mal Parece esta La manera única De entrar, ¿verdad? No sé qué hay abajo Me es coño, ¿verdad? No, pero Aquí es donde he venido Sí, aquí es donde he venido a parar Supongo que podemos saltar con el caballo Venid por aquí Qué cabrón ese Qué cabrón ese Hierba Vaya, no hay nada No, no me queda nada Claro Si esto está sirviendo de algo Ah, vale Esto ha recuperado la magia Que no me fío Oh Guay Y hemos vuelto, ¿verdad? Sí Pues por la derecha No parece que haya nada Yo había Había un sitio Donde yo había intentado usar la llave Y no podía, ¿verdad? Ah, sí En las ruinas Vale, vale Ya sé dónde En las ruinas Estas llenas de De cuervos De estos Eh No me fío del caballo O sea, sé que el caballo Técnicamente es como más de fiar Que yo Pero no me fío del caballo Pasada, ¿eh? Aquello es Aquello es el castillo de Godric Tú Y ahí es donde está el perolo gigante Que no está porque no está cargado ahora Ah Ah ¿Qué pasa? Es que no tengo ni idea Así que para ir o para abajo Yo entiendo que la entrada Entre comillas que buscamos Estar arriba, ¿no? Eh, ¿eso es una entrada? Parece Sí, 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 sí Entrada, entrada, entrada ¡Ojo, y una gracia! Torre sagrada de Kaelin Ah, pero esta es la torre sagrada Aquí tengo que colocar la gran runa Pero no la tengo, claro ¿Verdad? ¿Aquí es donde va la gran runa? Sí, míralo Está sonando el... O sea, aquí vendré cuando mate a Radan Ah, está cerrado Vale Eh, 3.000 almas Almas, runas 3.000 runas Voy a gastarlas aquí ya Guay Y de estas 8 va bien Ah, vale Se me ha ido la cabeza Eh... Puerta Cuega secreta Hay una cueva secreta en la ciudad de Selia Mira el precipicio Más allá del cementerio En el fuerte Gael en Kaelin Hay una puerta que conduce al castillo de Menela Roja Coño, esto ya lo hemos visto Cueva secreta en la ciudad de Selia Mira el precipicio Más allá del cementerio Selia ¿Dónde coño está Selia? Pues supongo que voy a seguir yendo hacia el sur No sé O hacia el este Por Marenia O sea, está el sur Que será por aquí Que es Radan Y el este Que será por aquí Fíjate tú No sé por qué Que este camino me parece más No sé Más amigable Voy a ir hacia Marenia Voy a ir hacia el Origen de la putrefacción Ayudad Lo siento Intentamos al dragón otra vez Sí, pero Lo intentamos bien Es con el remanador Esta no ha contado Esta no ha contado Claramente no ha contado Claramente esta no ha contado Claramente esta no ha contado Si, pillamos Claramente esta no ha contado Blun, sin Seis Si Pero El No echa fuego, pero... ¡Ah! Mi caballo ¡Que sí! La opción por defecto debería ser sí ¡Pero hombre! Bueno, paso de trabajo Voy a intentar pillar los dos... Es que paso de todo, tío No puedo matar nada Todo es un inconveniente tan grande Que no puedo combatir nada Todos los problemas tienen una magnitud aberrante ¡Otro! ¡Es un huevo de dragones! Por esto se ya es Por eso este sitio se llama La montaña dragón mierda o algo así ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡No te puedo creer! ¡Déjame pasar! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Aquí va a haber otro avatar del árbol Sí, ¿no? 100% va a haber otro ¡Hostia, es tú! Me asustó tanto que he ido por donde no es ¡Ja, ja! Vamos a ver si puedo ir para aquí Los perros estos Los perros guachos estos asquerosos Estaban... ¡Hostia! ¡Pero! No Sin motivo Sí, voy a decir Los perros guachos estos ¡Hostia puta! Los perros guachos estos Estaba yo pensando Que no estarán intended para matarlos Ahora que veo todos estos dragones Que entiendo que estos son los que no están Intented para matarlos Ya no sé ¿Qué se supone que tengo que matar? ¡Ostras! ¡Ja, ja, ja! ¡Jolín! ¡Eh! ¡Uh! Si tan solo tuviera objeto imprescindible Sigo sin objeto Bueno Cuanto menos Esto está para poner aquí algo ¡Madre mía! Con K-Edit ¡Oh! ¡Hostia! ¿Este combate? ¡Ah, no! No, pero se va corriendo Cárcel eterna, ¿eh? ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Qué dices? De Celia Ah, pues mira Celia no tiene que estar lejos ¿Quién va a estar aquí? No es que no Me va a hacer un one shot Que no veas, ¿eh? ¡Vamos, guerrero! ¡Vamos! La gracia es que pega de cerca también, ¿no? ¡Hostia! Es muy rápido Será que Vale Vale Todo es un poquito de delay Pero creo que lo puedo hacer, ¿eh? Sobre todo combatiendole de cerca Literalmente es lo que quiero ser yo Un mago guerrero Pero es un mago guerrero de fuerza Es un mago guerrero de destreza Lo cual empieza a prever que ha sido un error Es que se va muy lejos Creo que va a ser más fácil pegarle de cerca, ¿eh? Es que va... Porque momento de cerca que no hemos visto el martillo solo Bueno Tendrá algo más Vaya Con la cabeza Nada, tengo que pillarle el timing Guerrero dice Lleva un garrote ¡Vaya! que dice de mi build que el mago guerrero sea la cárcel eterna más fácil literalmente lo que soy yo sea la más fácil de derrotar a tu casa a ver que me das en serio en serio en serio de todo lo que tiene este tío que me podría dar me da su invocación en serio de todo lo que me interesa de lo que me podría dar este tío me da su invocación de los que habitan espíritus usados para invocar el espíritu del mago guerrero Hughes Hughes vino de Selia hasta el epítome de Jaima de la academia donde se convirtió en un mago guerrero los espíritus de Jaima trataba de poner fin los conflictos esperando la fuerza pero Hughes se había atraído por ellos bueno esto es Kaelid esto sí que es Kaelid esto sí que es la la guarrada el castillo del señor este está por allí y quiero entender que Malenia está por aquí que dice de mi build que este ha sido el tío más fácil de matar madre mía y me da su invocación es que tela un mago con literalmente los hechizos que quiero yo tirar y me da su invocación cada uno de estos te da un no no un corazón de dragón no te puede dar cada uno pero el megadragón este aquí paralizado está bastante chulo pasa que no sé si me puedo subir no no alguien me puede decir si le está bajando la barra me voy de aquí no se puede matar a este minso o sea se puede porque porque tiene puntos de vida pero madre mía eeeh nadie eeeh eeeh Ah 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 Bien Usos finos de bestia Debería poner en realidad Por orden de necesidad En plan, si necesito un cuchillito Lo necesito rápido Pero sin embargo, si necesito Una, si necesito una bomba Realmente si necesito una bomba Lo necesito rápido Si necesito un cuchillito Lo necesito rápido Pero claro, si necesito un farolillo Pues no necesito tan rápido O carne para esto Si quiero quitarme el veneno Lo necesito rápido Si quiero quitarme la peste roja Lo necesito rápido Eh, vale, sí Lo necesito rápido Y esto ya para lo último De nuevo ¿Alguien sabe cómo se invocaban Las movidas estas? O sea, en caso de que me diera por invocar Hostia, chaval Es que en vez de meterte enemigos nuevos Te han metido enemigos Que con más vida Con mucha más vida Eso es la madre Esta arpilla, ¿verdad? Bueno, sí Que puta madre, ¿eh? Rudador a la nueve, tú Normal Qué barbaridad Joder Hay 200, 200 mil de estos Son ciegos No deberían Reaccionar A que me pusiera O me quitará el fuego Esto es un señor Yala, qué perro Me voy, me voy Enveneno ¡Ey! Yo tenía el No, yo tenía el izquierdo Mira Tengo que mirar Como Donde está ese elevador Si esto va a estar lleno De las arpillas esas ¡Ay, Dios! ¡Ostras! ¡Insta kill! Insta kill Chaval Eh ¿No se ha activado La efigie? Ah, no hay efigie Pero hay un Este al lado Insta kill Y aquí la misma historia Tú Es que de verdad Alá, alá, alá Es que no renta Gastar más de esto Tío No sé Y ese juego Que lleva un puto ancla ¡Ostras! Más el virote ¿Cómo me ha dejado El virote De la ballesta Oh, no Otro más Es que van a ser Un puto huevo Tampoco sé El punto de esto O sea, no sé No sé dónde tengo que ir Pero bueno Yo qué sé Si eres uno Puedo intentar matarte Bueno, yo qué sé Más o menos Joder ¿Cuántos quedan? ¡Ay, Dios! No reaparecen, ¿no? O están reapareciendo No porque me están Dando almas ¡Ostras! Están reapareciendo 100% 100% Están volviendo a salir Es que no lo sé No parece, ¿no? Insta kill Es insta kill Da igual lo que haga Es insta kill Cualquier ataque De estos es Insta kill Pero me dan Mil y pico almas Cada uno Runas No almas Runas Ahora sí que tengo 100% La sensación De que estoy En una zona Súper avanzada Y que tengo que ir A otro lado Y probablemente Acá yendo a otro lado Hacia el sur O hacia el norte Puedo ir hacia el norte Vale, uf No me la he comido O sea, hacia el norte Hay una zona entera Que ya vimos Y que tampoco Era Tampoco había bichos Tremendísimamente fuertes A lo mejor Todo el mundo Va a caer Lida al principio Pero a lo mejor No hay que ir a Kaelin Ahora Vale, uf No había nadie más aquí Sí, lo sabía Es que te lía De la paletilla Tío Dos golpes Y se acabó Que tengo poca A ver Que tengo poca vida Lo sé Pero joder Ven, ven, ven Ahora sí Ahora no llego No llego Ah, pues sí Ahora ni siquiera Lo he echado Lo he echado Cuando le he dado la gana Oye, lo he echado Oye, lo he echado Tampoco es que ya que sean lo más Y son fáciles de matar Pero joder Soy un montón Yo creo que todos estos soldados fantasmas Son muchos soldados fantasmas Y el muser es el de los soldados normales Los de color rojo normales Pero con el triple de daño Y el triple de vida Y dándome mil y pico almas cada uno O sea, el tío Algo no le da la gana ¿Qué haces que más raro, no? Bonos neutralizadores ¡Gracias! A ver, si vamos de uno en uno Se puede ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Rápido el puto martillo, eh! Y si ya me está dando nada Eh, ha aparecido otro, ¿no? El del cadalso Ahora Ahora, ahora está el del cadalso Ha aparecido otro ¡Mierda! Es que mira el virote Cuanto me quita, ¿eh? ¡Ah, este también! Venga, hombre Sí, sí Ponte la ballista Ponte la ballista Así, gracias Así, así, así Gracias, hombre Un gran favor ¿Queda alguno más? ¡Ah! Observa detrás Ese enemigo delante Y me aparece un tío ¡Qué guay! ¡Oh! Voy sin estos, eh Sin, sin Viales Hostia, chaval No han muerto todos Porque si no me hubiese Me hubiese regenerado Joder Este es el último, ¿verdad? Dame estos No me da Al menos hemos aprendido Una importante elección No se regeneran O sea, no son infinitos Solamente muy asquerosos Va a haber aquí 12, ¿verdad? Ahora cuando pille ese ítem Van a aparecer 8 ¡Ah! Esa rata tiene más vida Que otros que muchos bosses Que he luchado, ¿eh? ¡Oh, no! Vas en serio, tío Vas en serio 26.000 runas 26.000 runas Si hay aquí una rata Del tamaño Y lo peor es que No puedo ir corriendo Porque si voy corriendo Voy a ir corriendo Porque total O sea, si las piernas He perdido Pero no hay nada aquí, tío No hay nada Es que no hay nada O sea, se supone Que entiendo Que lo que estoy intentando Es intentar pillar ese ítem Sea lo que sea Tiene que ser La madre de todos los ítems Ven venenado Ah, no Ah, sí, sí Es que tira para arriba Vamos que si voy a ir corriendo Hasta allá Pero vamos Velocidad de pájaro Mira lo que me ha hecho De un golpe La rata Básica Este es el ítem Marca adulterada De dragón O no sé qué Deches ¿Qué hago yo ahora? ¿Cómo salgo de aquí? No me jodas ¡Ah, sí! ¡No! No es una salida Hay una escalera Por 26.000 Tengo que arriesgarme Por 26.000 Hay que arriesgarse A ver ¿Qué es esto? Porque Madre mía Sea lo que sea Mínimo que cure el cáncer Porque Madre de Dios Ah, tengo un alaguer Más sagrado No es nada de esto ¿No? No es nada de esto Será un talismán Aquí Marca ulcerada De Radragón Aumenta consiguamente Los atributos Para también De un tamaño recibido Este género talismán Es un ojo Con una runa De Elden grabada Se dice que Se trata del sigo Del rey Del consorte Radagón Aumenta consiguamente El vigor Aguante Fuerza Y la destreza Totalmente Al daño recibido De la misma medida Es lo mismo ¿No? Es lo mismo Pero más Yo necesito Esta pero más No me queda Porque no me quedan Talismales De esos que te mueres Y Y lo recuperas ¿No? Ah, mira Esta no lo tenía Lo que operas Tío estaba en PS O sea Me refiero Esto era lo que me dieron Que no sabía Donde estaba Pensaba en un arma Si, si Pero si consigo Esto soy un héroe Porque no hay Atajos Es Hacer el camino De ida Y Y Y luego no hay Y no hay camino De vuelta O sea Hacer el camino De ida Y volver Por aquí Si vuelvo Hasta aquí A lo mejor Puedo intentar Hacer un salto O yo que se que Es que las ratas Hacen un daño Ridículo Pues son ratas De nivel alto Y lo que tú quieras Pero son ratas Al fin y al cabo Vale En cuanto caigan Vale Han caído Hay que subir Hay que subir Hay que subir Hay que subir Vamos No 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 tenía el Estus Puesto Tenía las vallas De nuevo Coherencia Ninguna Porque Es que No hay ningún item Para volver rápido No No Ni de coña Yo creo Sinceramente Que vamos a hacer esto Voy a ver Si puedo subirme La espada Pero me da Eso Pero da igual O sea Francamente Eso da igual Eh Y yo que se Pues que lo tenía Lo había hecho Ya No Es que Caen 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 al lado De Caen al lado De la escalera No voy a poder Hacerlo No creo Que vaya a poder Bajar Pillar Las almas Y subir O sea Va a ser Imposible No hay un item Que te hace Invisi Que te camufla Con el entorno No lo puedo usar Para pasar por ahí Precisamente Por esa zona En concreto O no se El fuego Les da miedo A las ratas O algo No hay una manera De No se Es que 26.000 Son dos niveles No quiero perderlas Ha bajado El mismo Claro Que si que bajan Vamos 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 Vale Ahora me puedo caer Me puedo caer Y a la puerta Toda esta la puerta Aquella no Esta Aquí Vámonos Ya está Ya está Ya está No Si ni se te ocurra Ni se te ocurra Pero ni se te ocurra No No estoy Ya no existo Hasta luego Hasta nunca No No se acabo No se acabo Eh Joder 3300 Me faltan Subo y mato a 3 de esos Nada No se usaron Una movida Estas ¿Qué son estas? 5000 3800 Pues mira Justo Vale Si le pego Aquí Cuenta Así Mi pregunta Es 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 demasiada vida No se puede hacer Es demasiado Es demasiado O sea Puedes estar media hora Dándole Pero no voy a estar media hora Eh Vale Aquí estará el árbol podrido Este Que bueno Si es el mismo miniboss Pues ya Ya lo he hecho varias veces Ah Mira los Adoradores del árbol Otra vez Está ahí Ah Si Es mucho más poderoso Parece 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 mucho más Mucho más O sea Le hago mucho menos Por eso digo Que seguro Que no estoy yendo Donde tengo que ir Parece más grande Es repetir el combate Es repetir el combate Eh A ver Llevamos Dos horas y veinte Eh Y que son Las seis Casi Un momento Ah Claro A ver Vale Bla 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 Vale Nada Cosas de lumbran Eh Lo digo Lo digo por si Por si debería dejarlo aquí Y el siguiente episodio Ir a otro sitio O sea Dar una vuelta Por otro lado Me ha quedado por toda esta zona Porque Kaelin me está frustrando Que lo veas Y quiero ir a otro lado Al norte A ver si al norte Hay algo en más Así que Puedo hacer Porque me siento muy débil Quiero decir Ha sido culpa mía Pero Nada Si este es fácil Si este es fácil de esquivar El problema es que Tienes que hacerlo perfecto No Si total Que me va a dar Lágrimas de esas Que no valen para nada Lo voy a intentar hasta las 6 Y a las 6 Acaba el episodio Me descanso un rato Mediendo Y el siguiente episodio Iré a otro lado Veremos al norte Es el que este Se aguanta un poco ¿Habrán cambiado el ritmo De sus animaciones? ¿Habrán cambiado la velocidad? Parece que sí Parece que es otro ritmo Respecto a los otros bichos A los otros iguales Este patadón me parece Que antes era más lento Ah, vale Imposible, imposible Si vas adelante Es un campo Gigantesco Pero es que Como lo hace dos veces Todavía me queda Mierdecilla Del ataque anterior Antes de ir a este Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Volvamos al árbol No te vayas a sentar mal Que nos vayamos lejos Buenísima No sé, tío No sé qué hacer Soy muy débil Para esta zona Y conozco la respuesta Que es vete a otra Pero no quiero aceptarla Empecé a pensar Que me he hecho Una build mala No veo nada Ay, no No le quitan nada Con los motioditos ¡Suscríbete al árbol! ¡Suscríbete al árbol! no me lo creo me he quedado trabado con un palo instantáneo instantáneo un rayito de luz random insta kill se acabó me largo de aquí me largo de aquí 5 minutos me quedan me da igual me largo de aquí todo aquí es brutalmente hostil no puedo matar nada venga hombre no puede ser no vas a empezar a echar fuego ¿verdad? un momento por favor hay una cosa que tenemos que hacer ahí está no y voy a contar también esta porque no sabía si esos enemigos eran infinitos nos falta un buen un boss triple un cuervo que pida cosas un escudo de estamina NPC con risita faltona vale nos faltan algunas cosillas pero bueno no vale ¿sabes donde hay una cosa que no hice? ni me quedo por hacer ahí no aquí no no era aquí ¿verdad? o era aquí ah era aquí era aquí era aquí 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 necesitaba la llavecita y ahora tengo una llave de piedra de estas hombre si te digo la verdad espera que está el mando fallando si te digo la verdad Kylie desde el minuto uno ya te avisa un poco que que aquí que aquí vienes a a palmar la tremenda eh porque empiezas y están las ratas las ratas del aire estas ya aquel aquel se podía hacer eh aquel aquel bicho del árbol se podía matar hostia cuánta gente no pobrecicos míos a ver que soy yo también aquí esto no sé va a ver que hay que va a haber un arma de fuerza dos manos espada de santa trina escala n con inteligencia de base ojo como ataque mágico espada de plata empuñada por los críos de santa trina y finge daño provocado por sueños de los enemigos santa trina es una figura enigmática hay quienes dicen que es una joven atractiva mientras que otros afirman que se trata de un muchacho lo único que está claro es que apareció tan arrepentiente que se esfumó hostia una espada recta que escala con magia de base oye que regalito aquí han cambiado las cosas o seguid vosotros exactamente esta es armadura para un montón tiene como un bebé ahí hostia tiene como un bebé aquí pegado el clérigo bestia hondo ya me podrías dar eh voy a decir una pequeña pista está aquí 100% que vamos para allá en cuanto terminemos aquí clérigo bestia por no decir bestia clérigo los deditos tú me contabas el rollo de los diferentes tú estás muy a gusto aquí no tengo esfera no sé lo que es una esfera pero no tengo ninguna nunca ahí ya está hecho todo eso a ver antes que nada a ver ceniza de guerra eh no me digas que no le puedo poner cenizas de guerra a este arma ¿en serio? no se en serio no se puede claro que no se puede porque no tiene al lado un hueco que desastre tú es peor es peor en todo es peor en todo bueno pues acabó la espada ha durado poco la santa trina no te va a mentir usa y la uchi usa umbra piedras No sé, ya veremos Ahora lo voy a dejar aquí, que me voy a damear Y bueno, ya este episodio termina aquí Un saludo a todos y hasta la próxima, adiós ¡Hola! Y bienvenido a los fans de Leviagames Soy el leviador A continuar, tengo que seguir elineando A ver, KaliD es Absurdamente difícil Pero creo que es porque me he venido por aquí Entonces Como aquí era difícil Aquí está el dragón y todo es total Lo que vamos a hacer es irnos al sur Al lugar donde Estaba la guarrada Porque aquí estaba la cochinada esta Aquí pillamos el bastón Esta no sé ni cual es La cueva de cristal está aquí Pero esto es parte baja Esto es como abajo, hemos venido por aquí Y esto es como El pozo infecto este Que no se puede estar Entonces lo primero vamos a hacer Lo del clérigo Y vamos a seguir en KaliD He dicho que iría al norte He mentido Quiero seguir en KaliD Quiero ver si en esta zona Es algo más factible Porque estoy seguro que tiene que haber Estoy convencido que tiene que haber Ah, esto va a ser arriba Ah, no, va a ser abajo Ah, es aquí Bueno, que escondido estaba Era el clérigo bestia este Pero bueno, eso es una bestia clérigo Lo que sea, va a ser una cosa de fe No de magia Pigaos una espada que estaba chula Que ¿Qué coño me estás contando? ¿En serio? Joder Tanto lío Santuario de la bestia Santuario de la bestia Se lo gome Va a ser como lo del dragón Va a ser un clérigo Para hacer el clérigo arcano Que no me toques Sello marca de garra Ojo de la bestia Esto era un arco De fe Sello sagrado Golpe Sello sagrado Tocado por Gurrán Que el clérigo bestia Un artefacto raro Que permite aumentar La fuerza de los encantamientos La marca de la garra bestia Pertenece a la hiera de Gurrán Mejor lo que en los medios bestiales Que aprendes de Gurrán Y el otro era un Un objeto clave Aquí Ojo de bestia Dicen que tiembla Cuando se encuentra Acerca de Rey Mortuoria Ojo de la bestia Con una marca de garra Que refiere a Gurrán El clérigo este Dicen que tiembla Cuando se encuentra Acerca de Rey Mortuoria Su turbio iris violeta Se ha quitado Ese estuero vivo No estoy saciado Alimentame con más muerte Pero son milagros Los milagros de bestia Serán milagros de fe Lanzamiento de bestia Este si te lo luchas Esto es un boss ¿Verdad? Esto 100% Tiene que ser un puto boss Lanza con rapidez Un beso Los fragmentos De roca afilada Un encantamiento Destruido por Gurrán El clérigo bestia Lanza con rapidez Los fragmentos De rocas afilados Este encantamiento Puede lanzarse Inmediatamente Después de otra acción Se dice que en la época anterior al árbol Aureo Las piedras Fueron las primeras Almas de las bestias Que han alquilado Inteligencia Me encanta Que este tío Me haya teletransportado A este sitio Donde claramente Lleva un buen rato Intentando llegar ¿Y este cabrón? ¿Tú eres bueno o qué? Voy a entender que sí Hasta luego A lo mejor Porque ya he hecho Pacto con la bestia Bueno Yo no seré el primero En pegarle Aunque podía fijarle ¿Qué coño? ¿Qué coño eres tú? Mil almas O sea Mil runas Así de gratis Hostia 100% son Clérigos bestia No joder No me esperaba Que de un golpe Me desicia Me desicia en trozos Tío Yo que sé Yo paso ese Ese que no me toqué Ese ataque Ese que hacen Estaba en la En la network test Era del básico Del clérigo Y estaba rotísimo Claro Es muy fuerte Pero porque es Late game Lo mismo eso No te lo dan Hasta Hasta que no subió El pacto de la bestia A topísimo Esas garras del suelo Y tal Otra Otra Ah Humbra piedras Por cierto No ha pasado Desapercibido A mis ojos Que puedo Que no solo Tengo Una semilla Una Un cali Una A ver Una recarga Si Vale va Pues sumo Cierra el mismo momento Espera Eh Si 5-2 Yo creo que de momento va bien Vale Pues nada Eso Nada Eh Nada Pues ya Seguiré Otro día Que me tengo que ir En cuanto Vamos a jugar Un juego Al giro Al giro Quest Si todo sale bien Así que nada Otro día más Venga pues Un saludo a todos Y hasta la próxima 8 minutos Esto Lo pegaré Con el siguiente vídeo Vale Adiós Adiós